Agua, agua, danza para mí otra vez esta noche pues Agua que siempre está en la verdad Voltea la belleza del mar Y lloré, lloré porque sentí lo que no quería para mí Pero tú ya no me dejas dormir Tú no me tendrías que gustar Es que somos tan distintos vos y yo Pero algo no me deja escapar Tú no me tendrías que gustar Es que nos separa Tanto tiempo Pero el amor no sabe olvidar Déjame sola otra vez Conmigo Aunque ahora yo sienta El deber de dejarte Tu empeñada en no perdonarme Y yo en que me perdones La facilidad Y mañana nunca sabrás Que todas las noches estoy Y mañana nunca sabrás Que en el mundo Tentremanza Tentremanza Y no su别zoco Y no 팬미 ¿Quién sabe cómo será? ¿Dónde estás, corazón? Si alguien te ve por ahí ¿Dónde estás, corazón? Siento que te perdí ¿Dónde estás, corazón? Si estabas conmigo Aprendiendo mucho de las cosas que no hay que hacer En esta vida Aprendiendo mucho de las cosas que no hay que hacer Quiero bailar a que mi cuerpo no se mueva como quiero Yo te juro la casa más pequeña de todas Pero con el jardín más grande que vi que es Todo el mundo entero Yo te juro la casa más pequeña de todas Pero con el jardín más grande que vi que es Todo el mundo entero Hay que aprender a andar con lo justo Hay que aprender a andar con lo justo ¿De qué te sirve andar estresado? Si lo que importa es andar enamorado Yo te juro la casa más grande que vi que no hay que hacer Yo te juro la casa más grande que vi que no hay que hacer Yo te juro la casa más grande que vi que no hay que hacer Y, y ¡Gracias!